Hola, buenas tardes. Gracias por venir a esta conferencia que organizamos los premios ACER todos los años. Este año el presidente de todo el grupo que va a elegir los premios de cerámica mañana será Emilio Tuñón, que luego será presentado por Ana y el currículum con sus bellas palabras y profundas de Jaime Prior. Y quiero agradecer sobre todo al Colegio de Arquitectos que nos abra las puertas una vez más a ACER y a la cerámica. La semana pasada estuvimos aquí con el proyecto Cerurvis, que se presentó todos unos trabajos en cerámica para el urbanismo. Y hoy, esta noche, nos han abierto las puertas para esta hermosa conferencia que va a hacer Emilio Tuñón. Yo, como ACER, quería presentar a todos los miembros del jurado que van a estar presentes esta noche aquí. Están presentes. Está Cino Zucci, arquitecto italiano, que está ahí. Levántate para que te conozcan. Marta Torne, ejecutiva de los premios Pritzker. No, no está. Vale. Está. Está naciendo en la entrevista. Ah, vale. Ana Puma Kundo, una arquitecta de India que trabaja muy bien con la cerámica y con la arcilla. Y José María Sánchez, galardonado con el Swiss Architectural Award este año, que está ahí. Y el editor y director de la revista Croquis, don Fernando Marquez. Y bueno, y Ramón Monfort, que todo el mundo lo conoce y que siempre contamos con su asistencia durante 11 años en estos premios de arquitectura de ACER. Bueno, gracias. Gracias, Pepe. Quería aprovechar la convocatoria de estos premios para agradecer a todo el jurado y al Colegio de Arquitectos su colaboración. Pero especialmente quería agradecer la colaboración de Emilio Tuñón, que por primera vez está colaborando con ACER en todas sus actividades. Pero bueno, es la primera vez él en persona. Sin embargo, Luis Moreno ha sido siempre el interlocutor que habían asignado al despacho para todas las actividades relacionadas con ACER y la industria de cerámica. Y teníamos pendiente el invitarle a Emilio y acercarnos de nuevo a su despacho porque hubiera sido una pena no mantener las buenas relaciones. Quería recordar a Luis Moreno, que era una gran persona, un excelente profesional y mejor amigo. Entonces, estas palabras para él y ya gracias a todos por vuestra participación. Como casi siendo habitual, voy a leer unas pequeñas palabras para dar un poquito de introducción al tema de la conferencia. Y como cada final de noviembre es un gran privilegio recibir en este salón del Colegio de Arquitectos de Castellón al presidente y miembros del jurado de los premios ACER de Cerámica. Gracias a ACER, gracias a sus representantes y a la organización entera por permitirnos colaborar en el proceso de desarrollo de estos extraordinarios premios de arquitectura. Una edición, la presente, la número decimotercera, que debo comenzar a una costa de ser redundante, dando la bienvenida a Anupama Kondó, a Zino Zuki, a Fernando Márquez, José María Sánchez y a Marta Zorne. Ramón Monforte es el tradicional representante del CETAC en el jurado de los premios. Y todos ellos, acompañando al presidente, mañana decidirán cuál es el mejor de los proyectos final de carrera, la mejor obra de arquitectura y la más idónea intervención de interiorismo de entre todas las presentadas. Pero esta edición, lamentablemente, debe arrancar citando las ausencias. Como toda actividad humana, esta de los premios ACER se desenvuelve con los parámetros de nuestra misma naturaleza. El final de la existencia aparece y solo puede sobrellevarse para los que quedamos con la acción de evaluación y recuerdo constante del tiempo que hemos podido disfrutar de la presencia de los que ahora nos faltan. Debemos lamentar la pérdida de Joao Álvaro Rocha, que nos acompañó como miembro del jurado en la edición de los premios del año 2011 y que nos ha dejado este mes de septiembre. Y me va a resultar imposible presentar al presidente del jurado de este año sin recordar la entrañable figura de Luis Moreno Mansilla, que fue presidente en el año 2003 y que cuesta todavía asimilar que hace dos años nos abandonó. Son estas dos las pérdidas que hemos tenido entre los amigos que han formado parte de los jurados de los premios ACER durante estos 13 años. Vaya con ellos nuestro explícito recuerdo y reconocimiento. Emilio Tuñón Álvarez, el presidente de esta edición, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1981, doctor por esta misma escuela en el 2000 y este año medalla de oro al mérito de las bellas artes por resolución del Gobierno de España. Emilio es de los pocos que el día de fin de año felicitan por un motivo y son correspondidos por dos. Felicita porque su exquisita educación hace que siempre atienda a todos y cada uno de sus amigos y los recuerdo el último día del año. Y es doblemente felicitado ya que un día como ese, alrededor de la medianoche, nace en Madrid allá por 1958, tan cerca de la medianoche que nunca se ha desvelado con seguridad si era saliendo el año viejo o entrando nuevo. Su formación arquitectónica en el estudio de Rafael Moneo le llevó a encontrar a su doble en el mundo, al compañero y cómplice de acción profesional con el que fundó en 1992 el estudio Mansilla y Tuñón Arquitectos. Un estudio destinado a realizar injertos de la mejor variedad en el árbol de la arquitectura moderna española de finales del siglo XX. O más bien deberíamos decir la arquitectura española de principios del siglo XXI. No lo sé. En cualquier caso, son obras que marcan y cristalizan el corazón del tiempo, de nuestro tiempo. Realmente lo único, lo único importante. Tiempo que se ve reflejado de manera explícita y decidida en estas obras de arquitectura, galardonadas con varios premios. Por ejemplo, el Premio Nacional de Arquitectura Española en el 2003, el Premio Mies van der Rohe y el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea en 2007 y el prestigioso y codiciado FAD en tres ocasiones, en 2001, 2007 y 2011. Desde sugerentes espacios de trabajo, primero en la calle Río Rosas y ahora, curiosamente, la de los artistas, ambas de Madrid, comienzan a experimentar con un lenguaje nuevo con el que, explorando conceptos muy variados, van organizando una gramática constructiva que materializase en lo arquitectónico la herencia actualizada del discurso pop de las vanguardias de los 60, sin desentenderse para nada de las lecciones aprendidas directamente del conocimiento y contacto con la mejor de las arquitecturas históricas. Es una especie de confrontación doeléctrica entre la teoría y la producencia con la práctica profesional y constructiva. Ya nunca más casas del aire. Las formas son intuidas desde su carácter matérico y materializadas mediante la más útil de las poéticas y del cuidado profesional. El estudio de Mancilla-Tuñón se ha nutrido siempre del digno mecanismo del concurso público de arquitectura. Y yo, personalmente, he sido testigo de cómo rechazaban sustanciosos encargos directos que no resultaban acordes con su forma de pensar y su ética personal de canalizar el trabajo. No es una leyenda urbana. Nadie me lo ha contado. Lo pude presenciar yo mismo, callado y sorprendido, durante aquellos privilegiados días que estuve colaborando con ellos en su estudio. La relación de los premios conseguidos en los concursos a los que se han presentado es muy extensa. Sin pretender ser exhaustivo, voy a citar algunos que todos tendremos en mente. El Centro Cultural de la Comunidad de Madrid, que rescata de la memoria urbana la antigua fábrica de cervezas del Águila, proyectándola hacia una ciudad moderna consolidada y convertida en gran potencia cultural. Era el año 1995. Citaré el auditorio de la ciudad de León, que consigue que la arquitectura moderna dialogue en tono de igualdad con la arquitectura histórica, sea plateresca o gótica, a mitad camino entre las trazas le corbusieranas y los grabados de Oscar Hansen. El Museo de Bellas Artes de Castellón, nuestro Museo de Bellas Artes, un portaaviones cultural varado en la ciudad que regeneró con su construcción y donde los errores de dirección en su gestión posterior le han impedido volar tan alto como el contenedor todavía es capaz de hacer. La optimista verbena mediterránea del Centro de Arte Contemporáneo de Brescia. Citaré la fiesta entre flores, Jaia Lore Artean, que representaban las cubiertas del conjunto arquitectónico dedicado a los San Fermines, que permitiría valorar y conectar adecuadamente desde la ciudad el parque urbano que rodea el centro histórico de la capital navarra. El Museo de Cantabria, cuya maqueta de concurso se condujo casi directamente del fallo del jurado a los fondos artísticos del Museo de Arte Moderno de Nueva York. El decidido, acertado, programático y funcional Museo de las Colecciones Reales. Eso que a Francesco Sabatini le hubiera gustado proyectar y cuya solución los arquitectos presentaron dos veces en su misma versión sin retocar durante el doble proceso de selección realizado. Toda una declaración de intenciones y una muestra ejemplarizante de seriedad profesional. Y el nuevo Castro Celta de Lalín, destinado a ayuntamiento en esta ciudad de la Comunidad Gallega. Y la delicada y sutil Fundación Elga de Alvear en Cáceres. El emblemático y prometedor Centro Internacional de Congresos de la Ciudad de Madrid, llamado a completar, contrapesando volumétrica y perspécticamente, el desarrollo direccional vertical de la capital de España a lo largo de una de las arterias de la antigua mesta castellana. La ingeniosa cúpula de la energía en la ciudad de la Medio Ambiente de Soria, donde la libertad de los fragmentos se convierte en material de proyecto y método de generación de forma construida. Y, finalmente, el campamento visigótico que se asentará en la Vega Baja de Toledo para albergar el museo temático de esta cultura en la ciudad que fue su capital. Pero el curso de las cosas determinó que la cadena de cristal se nos quebrara por uno de sus puntos más sensibles una noche del 21 al 22 de febrero de 2012. Desde este año, el estudio Emilio Tuñón Arquitectos ha sido ganador de los siguientes concursos de arquitectura. Primer premio en el concurso de la Cúpula del Vino en Balbuena de Duero del año 2012 y primer premio en el concurso para la Noi Bau Gastropavillion de la ETH de Zürich y primer premio del concurso Downtown District Residencial Tower en Dubái, estos dos últimos del año 2013. En la actualidad, Emilio es profesor titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y ha sido profesor invitado en numerosas universidades. Jean Labatout, profesor en la Princeton University School of Architecture, Elion Neus, profesor de la Graduate School of Design de Harvard y visiting profesor en la Ecole Polytechnique Federal de Lausanne y en la Study School de Frankfurt. Sus investigaciones, proyectos y artículos han sido publicadas por numerosas revistas nacionales e internacionales indexadas y su trabajo se recoge en numerosas monografías, entre las que debo destacar las publicadas por el Croquis en dos ocasiones, 2G, Electa, AV Monografías, AV Proyectos y Edil Estampa. Emilio, gracias por estar esta tarde con nosotros. Y sabes que, bueno, por cierto, en 1993 fundaste, junto con Luis Moreno y Luis Rojo, la Cooperativa de Pensamientos Circo, editando un boletín técnico que refresca con reflexiones arquitectónicas los estudios que tiene la suerte de leerlo mensual y puntualmente. Las frases que identifican los nueve ciclos editoriales de Circo que he procurado remarcar con un tono diferente a lo largo de mi lectura me han proporcionado un guión paralelo en la elaboración de esta presentación. Y bueno, lo que te decía, sabes que estar en tu casa. O sea que... Bueno, si pudiera apagar un poco la luz esta. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Pepe, muchas gracias a Jaime. La verdad es que Jaime ya me ha dado la conferencia, ya no sé qué decir. La verdad es que es muy bonito volver a estar aquí en Castellón después de tantos años desde que acabamos el museo que hemos vuelto alguna vez pero ya más tangencialmente y hoy es un placer volverme a encontrar a Jaime, persona al que aprecio tanto, a Ramón y a todos los amigos que me encuentro por aquí. Hoy lo que voy a hablar en realidad ya se ha hablado un poco que es de temas que tienen que ver con la memoria y temas que tienen que ver con Luis. La verdad es que efectivamente Luis tenía una relación bastante próxima con Astell y bueno, evidentemente cuando me llamó Ana para ver si me incorporaba a este jurado no tuve duda porque en el fondo cualquier recuerdo que tuviera de Luis y retomar, digamos, el trabajo que le había empezado me parecía interesante. En realidad estas palabras van dedicadas a Luis y son palabras que hablan de edificios que tienen que ver con la memoria, con la historia y que en el fondo siempre aparecen en la memoria la figura de Luis. El primer proyecto que nosotros construimos fue el Museo de Zamora. Voy a contar siete proyectos un poquito rápidos, no voy a ir parándome mucho en ellos pero me parece que es interesante reflexionar un poco sobre estas piezas en su conjunto. El Museo de Zamora es una pequeña pieza situada al borde, digamos, al límite de la ciudad de Zamora junto al río Duero y que en realidad ahí se ve la ciudad con esa catedral, con esas piedras un poco abocetadas que decía Luis, con esas piedras. En realidad lo que construye es una pieza que está rematando este conjunto en el cual se encontraba este, digamos, los restos de este antiguo palacio, el palacio del cordón del siglo XVI, esta iglesia, la iglesia de San Mateo aquí en el siglo, la iglesia de Santa Lucía, la de San Mateo está arriba, la de San Mateo es aquella, la iglesia de Santa Lucía del siglo XII y el caserío del XIX. En realidad este palacio se había caído y lo que nos encontramos nosotros al principio era ahí unos restos en ruina. Y desde el primer momento a lo que se planteó en la oficina, nos encontramos con esta situación bastante peculiar del corte geológico, la ciudad estaba en alto, la verdad es que es curioso, hay que tener cuidado con lo que uno hace al principio de su carrera porque luego siempre lo van persiguiendo. Esta cosa de la topografía, un sitio que está alto, que está un poquito fuera de la ciudad, nos ha ido persiguiendo bastante. Esta cosa de la situación topográfica, la ciudad extramuros, en la cual, eso ahí están las tapias, luego está la muralla y se ve un poco aquella otra iglesia arriba. Entonces, esto está, y este es el primer dibujo que hacemos en la oficina. La verdad es que el otro día que fuimos a festejar el cumpleaños con Jaime, que está por aquí también, el cumpleaños de Carlos Ferrater, nos pedía un dibujo y yo al final llevé este dibujo, que era el primer dibujo que hicimos en la oficina. La verdad es que es un dibujo, ya digo, del 90, por lo tanto, de hace 34 años. Es un dibujo que en realidad es una cita de Corbusier con esa mano que coge un ángel y ese ángel que coge el contexto. Era un manifiesto de lo que nosotros queríamos trabajar. Queríamos trabajar por una parte con la arquitectura contemporánea, pero por otra parte con esa sensación de que esa arquitectura contemporánea era capaz de abrazar y cuidar y mimar el contexto. Y ese manifiesto es un poco lo que aparece en este proyecto. Es un proyecto muy especial porque en realidad las piezas la colección es una colección muy pequeña, lo mejor son este tesoro celtibérico que se podría haber expuesto en una pequeña pieza de dos por dos o cosas así y que nosotros, sin embargo, lo que más nos interesaba de esa colección era esta otra pieza que era muy interesante, que era una estela votiva celtibérica de un viaje de ida y vuelta. Hay dos pies de una persona que van, un punto en el que gira y el camino de vuelta. Es hermoso pensar que en realidad es una actividad del ser humano contenida dentro de un contenedor y es lo que al final proponía la propuesta del museo. En realidad es un contenedor, una caja, la maqueta estaba hecha de acero porque pensábamos hacerlo de acero, luego las cosas con patrimonio, las comisiones de patrimonio acaban siendo de piedra y estas cosas, pero era esa idea como de la caja del tío Gilito que desde el alto de la ciudad uno veía esa caja de los tesoros y que en el fondo tenía un conjunto de elementos que eran entre sí todos iguales y diferentes, un conjunto de lucernarios todos con el mismo detalle, todos con la misma sección y que sin embargo configuraban salas de diferente cualidad. Aquí se ve un poquito esa idea de donde antes había un vacío, ahora se produce un lleno y esa idea de la quinta fachada que se produce en la cubierta. Vamos a ir un poquito más ágil, que se ve aquí esa visión sobre el río y esa estructura de lucernarios todos iguales, repetitivos, pero que a su vez construye espacios diferentes en su interior. La verdad es que éramos muy ingenuos en aquella época y entonces no queríamos que tuviera ventanas entonces era un edificio muy radical solamente tenía quinta fachada Le Corbusier la quinta fachada todo hecho en piedra pero nuestro aparejador puso tres o cuatro ventanas entonces un día en la obra nos dijeron oye ¿dónde ponemos las ventanas? ¿qué ventanas? si este edificio no tiene ventanas pues estas que tenemos aquí entonces era bonito porque íbamos por la obra Luis y yo con las ventanas en la mano tratando de ver desde dónde se veían las cosas al final están enfocando cada una a un punto desde arriba se ven esas letras de museo casi como a Luis le gustaba decir que eran como ropa tendida como ropa apoyada sobre la piedra que tiene esa escala del edificio como muy menudo y al entrar dentro aparece esta cosa de la piedra la piedra natural la piedra en su estado natural drenando y la piedra tallada la piedra artificial la verdad es que es una piedra muy ambigua porque tiene el tamaño del adobe es una pieza muy blanda con un tamaño en vez de tamaño de piedra casi tamaño de ladrillo grande o de adobe más que aquí están un poco los interiores con esos restos de los arcos del antiguo palacio lo que es la sala romana o sea cada una con alguno de los mosaicos la sala de arte medieval y la parte posterior donde está ya el almacén y la zona de tratamiento por lo tanto el edificio al final era un edificio que a pesar de tener muchas ideas en las que confluían y a pesar de ser el germen de todo nuestro trabajo en el fondo había una única idea que sobrevolaba todo el proyecto que era esa idea de hacer un edificio a partir de la igualdad y la diversidad la igualdad de los elementos la igualdad de las salas pero a su vez la diversidad son como familias en las cuales son todos iguales y diferentes el segundo proyecto que es el Auditorio de León aquí está el río Bernesga el casco histórico de la ciudad estaría por aquí esto es lo que es en los años 60 el Puente Romano y el antiguo Hospital de San Marcos entonces aquí había un solar en este punto tangencial ya donde empezaba el crecimiento del siglo XX de finales del XX de toda León hacia arriba se plantea hacer un auditorio en el concurso lo ganamos con este dibujo estaba Víctor López Cotelo de jurado y siempre nos lo recuerda en realidad lo que nos gustaba era este dibujo porque este dibujo hablaba de dos cuestiones una el aparcamiento que existía aquí ya digo este es el Hostal de San Marcos un gran edificio del siglo XVI un antiguo hospital de peregrinos aquí había un aparcamiento y el edificio lo primero que decía es no esto tiene que ser un salón urbano entre el río el hostal y lo que es el caserío o digamos las viviendas de mediados del siglo XX que hacían esa pieza y había que rematarlo y el edificio tenía a su vez que mirar como una especie de animal con cien ojos tenía que mirar a lo que es el hostal el hostal es este aquí vemos la iglesia que la verdad es que siempre nos ha gustado esta foto con esos elementos colocados de forma más o menos aleatoria ahí con las mechinales las ventanas las conchas y claro en realidad cogimos esta maqueta ¿y esta maqueta dónde venía? pues esta maqueta venía de una vez que estábamos en Londres y entonces estábamos en un restaurante así como neoclásico con las ventanas muy seriadas y alguien de repente abrió una ventana y al abrir la ventana apareció una ventana en otra posición hacía calor el caballero empezó a abrir ventanas y según iba abriendo las ventanas del siglo XVIII aparecían ventanas modernas detrás y era curioso esa disparidad o ese descoloque de las dos ventanas entonces en aquel momento decidimos que era a lo mejor bonito hacer una maqueta sobre ese asunto entonces hicimos esta maqueta que la hizo Luis con mucho cuidado y decidimos montar una biblioteca de ideas como yo teníamos trabajo donde una biblioteca donde íbamos a poner las ideas cada vez que se te ocurrió una idea hacías una maqueta la tenías allí y luego si ibas a hacer un proyecto pues ibas a la biblioteca cogías la idea entonces cuando fuimos a este concurso fuimos a la biblioteca y solamente teníamos una idea que era esta entonces bueno pues la cogimos la verdad es que está bien entonces bueno de ahí viene toda esta fachada que en realidad venía también de otra discusión graciosa entre Luis y yo que yo decía claro ¿cómo se hace una fachada? porque en Zamora no habíamos hecho fachada no habíamos evitado habíamos puesto esas ventanas malamente pero ¿cómo se hace una fachada? ¿tiene ventana en el eje o tiene pilar? yo decía yo creo que tiene ventana estructuras clásicas la estructura en tres y el eje de simetría en un hueco pero Luis decía no, no tiene pilar porque es más moderno la cultura o la tradición moderna del siglo XX implica que en el eje tiene que haber elemento estructural y al final estas son acuerdos a mí me gusta mostrar esta maqueta a veces porque tiene esa condición de acuerdo entre dos partes bueno Luis es que nació es muy gracioso Luis nació el 1 de julio del 59 y yo el 1 de enero del 59 éramos exactamente de acuerdo a los zodiaco absolutamente opuestos entonces era muy bonito porque pensábamos lo mismo por razones diferentes o pensábamos diferente por las mismas razones era bonito porque había siempre esa situación y en este caso discutíamos sobre esto y al final llegamos que bueno si haces siete huecos arriba ocho, nueve, diez y la altura va dando la diagonal te va saliendo esa estructura digamos de hueco, pilar, hueco, pilar en el cual a su vez superponías el trazado de la rampa venía por aquí las ventanas que iban mirando distintos puntos las máquinas de instalaciones y lo que te daba esa especie de sistema canónico que a su vez sin embargo cada ventana era igual y diferente a las otras aquí se ve una de las maquetas del proyecto está hecha como si fuera un león como ese león de cien ojos mirando como el cuerpo y la cola y este es el edificio construido está hecho en realidad todo dormi con blanco esta estructura ya de piedra es un edificio conocido pero bueno en el auditorio proponían un auditorio de mil personas y otro de cuatrocientos y entonces nosotros como había poco presupuesto les convencimos de hacer un auditorio único de ochocientos y cuatrocientos que podían usarlo mil doscientos o lo podían usar como mil doscientos como auditorio como ochocientos como teatro o como cuatrocientos como auditorio como teatro también bueno es un poco esta idea de la estructura de elementos iguales y diferentes que van mirando en algunos puntos al hostal y que van dando esa escala un poco diversificada el interior del vestíbulo muy y lo que es el vestíbulo que es como una caja negra que envuelve casi como si fuera una ballena a las personas bueno el tercer edificio que construimos fue este que es el Museo de Bellas Artes de Castellón que se construye aquí en el cual trabajamos con Jaime y la verdad es que fue un placer y disfrutamos de esta ciudad muchísimo y todavía nuestros colaboradores Santiago Hernán y todo esto se acuerdan lo bien que lo pasamos en Castellón porque hubo una especie de sintonía entre digamos la propiedad los arquitectos los arquitectos locales la distinta la constructora y una especie de sintonía en la cual trabajamos muy a gusto se convoca un concurso para unificar los cuatro museos o cuatro museos de Castellón el de Bellas Artes Arqueología Tecnología y Cerámica y en realidad existía se propone este solar o este lugar que era un antiguo colegio que todos conocen en los años 30 y desde el primer momento lo que se plantea es una estructura bastante elemental que es decir vamos a apilar los museos en cuatro los cuatro museos en altura y vamos a trabajar si en Zamora habíamos trabajado en la igualdad y diversidad en planta y en León la igualdad y diversidad en fachada aquí vamos a trabajar igualdad y diversidad en sección entonces de tal manera que cada planta tuviera lo mismo y tuviera los mismos elementos pero sin embargo se produjeron un espacio en doble altura que colocado en diagonal permitía una lectura de la totalidad del edificio de forma diagonal y una digamos una que se ve mejor una lectura pieza a pieza o elemento a elemento una relación personal con los elementos una zona de descanso la cual ya habría una relación de doble altura y luego una visión diagonal del conjunto bueno yo creo que este proyecto lo conocéis todos muy bien tiene esa zona que sería la zona de Museo Puerta Cerrada las salas el atrio de entrada etcétera no voy a parar mucho en esto porque digamos que sobra un poco aquí se ve un poco las placas de fundición estas son unas fotos que mandamos una persona del estudio que hiciera unas fotos del edificio porque siempre las hacíamos sin gente y nos devolvió este tipo de fotos están bien la verdad que la gente está presente pero bueno siempre es curioso un poco aquí se ve el conjunto bueno aquí se ve el espacio diagonal que yo creo que es lo más importante de este edificio lo más interesante en esa condición claro esto del espacio diagonal viene de que en realidad Moneo siempre nos decía bueno siempre nos decía nos dijo una vez la arquitectura buena es pequeña por fuera y grande por dentro pequeña por fuera y grande por dentro entonces en realidad llegamos a la conclusión en este proyecto que el mejor truco era si uno utiliza el espacio diagonal es capaz de ver un espacio de una dimensión que es la dimensión más grande multiplicada por raíz de dos por lo tanto había esa percepción digamos de una escala mayor que se ve esto lo conocemos todos tiene mayor importancia pero tiene esta diagonalización del espacio que produce una escala o una percepción o una sorpresa en la percepción del espacio bastante mayor bueno aquí están las famosas letras de hormigón que nosotros propusimos hacerlas ahí in situ construidas in situ con un encofrado y que FCC nos dijo bueno es que salen muy caras por qué no las hacemos prefabricadas y fue aquello aquel día cuando dijimos bueno hicimos una orden ¿te acuerdas? en el libro de orden que decía bueno vale las podéis hacer prefabricadas en Madrid con la única condición de que todas vendrán en un camión igual el mismo día y a la misma hora y en orden entonces viene de ahí aquí están las piezas y un poco ese camino que hicimos todos juntos casi diez horas con las letras que eran casi fue un acto digamos que en aquel momento no lo pensamos así todo de propaganda casi de primera piedra del edificio del museo y en el cual la verdad es que era bonito ver como la gente conducía y entonces pasaba pasando uno tras otro mirando las letras porque realmente se leían perfectamente esa idea de museo entonces había momentos cuando pasabas por el torito mu mensajes sencillos y luego cuando en la autopista se separaban nosotros siempre nos gusta enseñar nos gusta enseñar esta foto porque estos tíos son los camioneros los camioneros a las cinco de la mañana decimos mira vosotros tenéis que ir todos en fila uno detrás de otro no podéis separaros la distancia tal tiene que leerse la letra estos arquitectos son idiotas eso para empezar cosa que nos ocurre a todos en la sociedad y es lo que nos pasa pero esto ya es a mitad de camino cuatro o cinco horas después ya de repente mirarlos oye si hacemos una foto delante del camión si, si, si cada uno delante el nuestro entonces es fantástico aquí están lo bonito es que no solamente es que ya estuvieran sonrientes sino que ya se parecen a sus propias letras la M la M angulosa fijaros el ángulo fijaros esta U esta U con esta barriga es casi perfecta o esta doble barriga esta S pero lo más increíble es este como es posible que una persona tenga exactamente la misma inclinación que su letra exactamente con el mismo ángulo entonces es realmente hay una cosa así como de alegría yo creo que esto es bonito porque te das cuenta que la arquitectura tiene algo de aprendizaje por la mañana los arquitectos son idiotas y a lo largo del día los arquitectos pueden hacer algo en el cual somos capaces de participar y tener una labor colectiva que yo creo que es lo más importante la condición colectiva de la arquitectura bueno esto es te acuerdas Jaime cuando llegamos ya por la noche aquí bueno estos tres proyectos marcaron un poco el inicio de la oficina eran la igualdad y diversidad en planta igualdad y diversidad en fachada igualdad y diversidad en sección claro luego vinieron otros proyectos más complejos como el concurso del águila en el cual ya estamos aquí en Madrid ese es el paseo del prado la estación de Atocha y lo que es la zona en la cual ya se encuentra la estación de Delicias aquí y una antigua fábrica antigua fábrica de cervezas del águila que se iba a recalificar toda esta zona industrial para viviendas y luego acabó siendo una zona de viviendas y esta pieza parecía que no tenía mucho sentido ahí pero a la vez era una pieza que tenía una cierta protección era de las primeras veces que se empezaba a proteger estamos hablando del 90 que se empezaba a proteger la arquitectura industrial entonces bueno pues esta pieza que era la más antigua y esta en realidad las más antiguas eran este trocito de la administración este trocito de la zona de la maltería y este trocito de la zona de cocción que luego si os fijáis esto es 1913 1913 1913 y ya empieza a crecer hasta el 60 aquí ya se va añadiendo todo en distintos tiempos y bueno la verdad es que era una planta curiosa en la cual tenía esta condición nosotros nos llevaba la atención en el plano se ve menos pero las distancias extremas que tenían a veces las cosas las proximidades de los edificios que venían condicionados por esa condición de arquitectura industrial que tiene una escala muy precisa un solar muy preciso y que va creciendo y por lo tanto se va macizando se va complejizando analizamos cuáles eran los elementos que se podían mantener y cuáles no se podían mantener por ejemplo todos estos eran depósitos de cerveza inmensos de dos metros de altura pero no había posibilidad de rehabilitarlos y entonces bueno es un poco como nos encontramos con esta fábrica la verdad es que era bastante sorprendente nuestra arquitectura de principios del siglo XX ecléctica y al final nos decidimos hacer un proyecto que era como de bodegón en el fondo haciendo incidiendo o intensificando esa idea de la manzana contenida de 100% en la cual han ido creciendo los elementos en su interior y se ha ido densificando pues las nuevas piezas tenían que incorporarse a ese conjunto con ese mismo carácter digamos de objetos independientes que son capaces de convivir unos con otros como es un bodegón y estableciendo además unos vínculos digamos de construir la ampliación o las extensiones con una arquitectura que fuera la arquitectura industrial digamos de aquel momento en vez de la arquitectura industrial de principios del siglo entonces bueno se volvió a incidir sobre esta cosa todas las piezas que se iban añadiendo iban estableciendo estas relaciones de distancia casi disparatadas desde el punto de vista de las normativas de incendio estaban en los límites ya de lo legal y haciendo esta situación en la cual lo que hay es esta biblioteca el archivo y allí un centro cultural este archivo está esta pieza la biblioteca es toda esta de aquí aquí se ve un poco lo que mientras que la biblioteca hay un 70% de rehabilitación y un 30% de nuevo en el archivo al final lo que hay es un 30% de rehabilitación y un 70% nuevo en aquel momento incorporamos algunas tecnologías trabajamos con OVEARU introducimos algunas tecnologías medioambientales como esto que se llamaban en aquel momento el lago de aire que es un sistema de preclimatización con una pequeña torre aquí y otra aquí el aire pasaba por aquí todo el ladrillo que se había desmontado el ladrillo que se había desmontado en las antiguas construcciones se utilizó para retacar y reparar todo esto existente aquí pero lo que sobró se acopió ahí también aquel aire pasaba por ese ladrillo cogía la temperatura de la tierra y desde una planta de instalaciones servía un poco para todas las zonas públicas del edificio ganarle unos 4 lo hemos estado monitorizando unos 4 o 5 grados en verano y 4 o 5 grados en invierno que era en cierto sentido una preclimatización que ha funcionado bastante bien ya digo solamente para los que son las zonas de atención al público aquí se ve esa idea del bodegón con las piezas históricas esta que la indultamos porque estaba de acuerdo a la protección no había que conservarla esta pieza del silo de acero el silo de hierro metálico pero nosotros pensamos que la imagen del conjunto era muy importante se indultó y luego las nuevas piezas que en vez de ser arquitectura industrial digamos de ladrillo de principios del siglo es arquitectura industrial del siglo XX pues hecha con vidrio de gran escala un poco y hormigón eso es un poco lo que es la rehabilitación con estas cosas hace poco me llamaron a los 10 años exactos como todos sabemos lo que pasa me llamaron oye mira que es que nos han salido hay unas manchas ahí en los ladrillos y dije ¿como estas? y dice sí, sí igual es que esas y digo hombre es que esas son las de la sustitución de todos los ladrillos que hicimos en su momento con los edificios que reciclamos creíamos que era un problema para ver si había que hacer una reparación y llamar a los abogados bueno gracias a Dios quedó claro gracias a que hay una documentación sobre toda la rehabilitación que se hizo que se ve bueno se van viendo todos los puntos que se han ido sustituyendo todo con los ladrillos de las otras construcciones que se desmontan la verdad que hicimos aquí otro experimento que fue ese que tanto se habla que nosotros lo hicimos que es el hormigón con una machacadora de estas se convirtió en árido y con ese árido los hormigones se hicieron utilizando el árido de los edificios que ya existían en realidad experimentamos así aquí un poco ingenuamente y un poquito como de forma muy naif algunas de las cuestiones que luego se han hablado más de sostenibilidad y medio ambiente digamos de tecnología verde que venía un poco ya digo venía un poco importada de Inglaterra a través de de Ovearum bueno aquí se ven las dos instituciones lo que es la biblioteca a este lado y el archivo aquí la gente que viene a consultar al archivo entra por aquí y la gente que va a la biblioteca entra por esa rampa y esa pieza cubierta bueno un poco entonces la biblioteca que es esta pues tiene estos espacios tan próximos unos a los otros y aquí por ejemplo el silo metálico donde antes estaba el grano pues ahora están los libros se ve bien que es este de aquí y esto es la biblioteca hasta aquí que en realidad era la propuesta del concurso con este sistema de lamas y tal luego en el archivo cambiamos un poco pasaron unos años y cambiamos un poco la tecnología y ahí se ve bueno lo que es la visión más fragmentaria de todo lo que es la biblioteca con este vestíbulo más y más en el cual y bueno y estas salas que estaban así originariamente y que luego pues se decidió conservar todas las maquinarias incluso muchas de ellas digamos sin saber muy bien cómo funcionan y hacerlas convivir muy discretamente con estas mesas en cuanto al archivo que es esta otra pieza ya hubo una transformación habían pasado unos años esto que era lo que habíamos propuesto en el concurso con ese hormigón y esas piezas de fundición lo pasamos de una forma más eficaz ya hecha más como glas y más aligerada que es esta otra pieza en él que vemos aquí que convive también con la otra digamos sin la necesidad de ser exactamente igual que lo que se había propuesto en un principio que se ve en realidad tiene la gracia de que es un edificio vacío este es el edificio para el público del archivo este es el edificio para los documentos entonces es un edificio vacío pero que sin embargo tiene que cumplir una normativa de incendios muy estricta que era la me parece que no me acuerdo como se llamaba la CPIO de Madrid y en el cual acaba siendo el catálogo digamos de soluciones del archivo lo que acaban el catálogo de soluciones digamos para protección de incendios lo que acaba condicionando toda la suplanta aquí se ve lo que es el almacén este de libros de documentos y el centro cultural las las distintas plantas voy a apagar esto si no estará sonando mis hijos así y aquí se ve un poco esa convivencia digamos de la arquitectura industrial de principios del siglo XX con la arquitectura industrial de finales del siglo XX esa condición de establecer vínculos unos con otros a través de los mecanismos constructivos y esto era lo que había cuando empezamos y lo que nos encontramos ya al final con esa idea del bodegón con esa idea de la unidad a través de la repetición de elementos constructivos que van tejiendo la totalidad después de esto hicimos esta otra intervención este es el Banco Pastor es un pequeño banco gallego estamos en Vigo allí estaría la Ría Vigo es una ciudad que va cayendo hacia la Ría entonces aquí construye el Banco Pastor una pieza y estamos hablando también del 1903 de curiosamente el mismo año que el Águila y aquí construye una pequeña crujía aunque compra todo el solar construye una pequeña crujía en realidad el Banco Pastor se dan estas paradojas de que es un banco que pertenecía ahora no sé la situación pertenecía a la fundación Pedro Barrera Maza que era el propietario la fundación era más poderosa que el propio banco entonces la fundación estaba en Coruña y tenía 8.000 metros cuadrados entonces nosotros nos llaman para hacer este edificio en el cual nos dicen mira tenemos un solar que nos da para edificar 2.000 metros cuadrados pero queremos que este edificio contenga exactamente las mismas cosas que se hace en Coruña que tiene 8.000 metros cuadrados entonces bueno la verdad es que eso es lo que el planteamiento inicial era tratar de hacer un edificio que con menos superficie con la cuarta parte de superficie diera el mismo servicio que el otro que era la casa madre con más dimensión entonces bueno les convencimos bueno hicimos esta restauración de las fachadas con la aparición de estos elementos de puertas que marcan un poquito las entradas para que se vea que es una intervención nueva en la cual aquí hay un cartel que si vienes por esta dirección lees Fundación Pedro Barrera Maza blanco sobre negro y si vienes por aquí la lees al revés negro sobre blanco o sea que es una cosa un poquito como de arte cinético en realidad lo que les convencimos es hacer una operación bastante tonta bastante elemental que es decir por qué no esa era la crujía existente y este era el patio que había detrás y decimos bueno macizámoslo detrás nos salen dos minutos cuadrados pero cómo podemos hacer que esto funcione más flexiblemente que lo vuestro bueno pues a través de tecnología digamos de escenario a partir de todo el sistema de lo que es un escenario con sus peines contrapesados los sistemas de luces los sistemas también de barras contrapesadas y tratar de darle la mayor flexibilidad la verdad es que fue un ejercicio curioso planteamos esta caja negra abajo que podía transformarse tanto con las barras como con el suelo y luego en las otras dos plantas se reflexionaba más sobre la luz y la última sobre el almacenamiento bueno aquí se ve un poco la entrada y el cartel este que decía esta sería la crujía existente que en realidad introdujimos aquí dos grandes ascensores uno tenía que caber el piano que se debía de poder mover por las distintas plantas y otro para público que en realidad se usaban los dos para público y entonces la primera planta la planta de arriba es una planta que lo que hace es tener todos los muebles del edificio todas las sillas del edificio en el edificio no hay más sillas que las que están aquí si uno necesita una silla viene aquí la coge y se la lleva pero lo bueno lo bueno que tenía esto es que en realidad tenías una sala donde podías pues dar una conferencia por ejemplo en realidad damos una conferencia y luego te lo llevabas para arriba te lo llevabas para arriba y seguidamente podías hacer un cóctel que esto parecía muy teórico pero luego descubrimos que realmente con una persona hábil esto tardaban 5 minutos en bajarlo con una persona hábil lo manejaba la gente perfectamente con el ascensor grande que bajaba 40 personas para abajo 40 personas para arriba que manejaba tal en realidad le han dado un uso increíble al edificio porque sí que han conseguido incluso hacer más actividades que las que tenían en el otro edificio entonces por ejemplo cuando necesitabas una silla pues ibas allí cogías la silla y te la llevabas a cualquier planta estos son los de Zuluark haciendo el gamberro más abajo estaban estas dos salas que eran dos salas curiosas porque en realidad era una tecnología sobre la iluminación que se utilizaba en los sitios estos americanos que están todos enterrados que venía también de las granjas de pollos que habían descubierto esa idea de que tú después cambiabas el ciclo con la luz después cambiabas el ciclo a los pollos entonces los trabajadores les hacían lo mismo en realidad es una tecnología que podía permitir con un ordenador manejar desde 35 luxes en un punto hasta 6000 en el otro en realidad bueno yo creía que no iba a funcionar y la verdad es que lo han usado estupendamente han hecho hasta simulaciones de quirófanos ahí con 6000 luxes porque es el único sitio donde uno admite 6000 luxes hasta exposiciones de dibujos con 35 y abajo está la otra pieza que es esta lo que es la caja negra que le llamamos que en realidad permite un poco la transformación del plano horizontal en auditorio o elementos más movidos como este seminario o con cosas colgadas la verdad es que esto es como todo en realidad un edificio utilizado inteligentemente acaba siendo bastante bien utilizado en este edificio venía un poco todo este razonamiento de que habíamos descubierto una cosa bastante perversa es que en los edificios históricos cuando tú pones un ascensor nadie le ve problema porque es una máquina o un aparato de aire acondicionado en realidad como este tenía mucho problema legal decidimos que todo el edificio tenía que ser una máquina y realmente eso que parece una tontería todo el mundo en realidad la arquitectura no importa si esto es una cosa que sube una cosa que baja en realidad era como una cosa totalmente aséptico en realidad para crear digamos estructuras capaces de albergar exposiciones y elementos de diferente manera esta sin embargo es lo opuesto a esta que es el museo de las colecciones reales me quedan dos este y otro más y acabo el museo de las colecciones reales es un proyecto complejo que todavía está en proyecto todavía está en obra que en realidad bueno este es el palacio real aquí hay un desnivel de unos 35 metros aquí hay un montón de restos arqueológicos esta es la lo que es la extensión del palacio real hacia el sur la catedral la zona histórica de Madrid y lo que es el campo del moro en realidad esto el palacio real se había hecho en 1734 con Felipe V que es el cambio de dinastía en realidad el antiguo el antiguo Alcázar de Madrid sale ardiendo el antiguo Alcázar que estaba sobre la alcazaba islámica sale ardiendo una noche buena en 1784 porque en realidad hay una especie de sensación del nuevo rey de la nueva dinastía que tiene que hacer algo diferente que tiene que construir un palacio entonces llaman después de ese incendio llaman a a Yubarra para hacerlo y Yubarra viene aquí y dice vamos a hacer un gran palacio barroco pero no aquí en otro sitio un plano entonces es bonito esto porque es muy español porque Felipe V dice no, no, claro yo quiero hacer algo nuevo pero quiero estar donde estaban Carlos V y Felipe II donde estaban los austrias yo quiero mantenerme donde estaban los austrias incluso donde estaban los, digamos el califato digamos la alcazaba que venía del califato de Córdoba es curioso esa sensación el pobre Yubarra se tira dos años descolocado y se muere porque no es capaz de asumir esto y entonces Saquetti que era una persona mucho más práctica yo creo que es una persona que hay que reivindicar porque todo el mundo habla de Yubarra como gran arquitecto Saquetti dice ¿qué hay que hacer? ¿un palacio en altura encima de un alcázar sobre un desnivel 34 metros? pues ahí lo hago un cuadrado ¿qué ornamento pongo? ¿le gusta usted lo que hizo Yubarra? pues le pongo el dos ornamentos de Yubarra y la verdad es que es un tío bastante habilidoso luego plantea ya desde el primer momento ese crecimiento hacia el sur que se ve ahí él construye eso construye el sistema de rampas que vemos aquí pero plantea ese crecimiento hacia el sur de todo el palacio bueno ya luego Sabatini ya más exagerado pues dice crecimiento hacia el sur y hacia el norte y lo que haga falta hace estas cimentaciones se paraliza y aquí Mercadal construye los jardines de Sabatini que la mayoría de los madrileños pensamos que es de Sabatini pero no lo hizo Mercadal 1930 arquitecto moderno radical que construye un jardín neoclásico como no hay otro en Madrid es una cosa curiosa como se van superponiendo la memoria la presencia de Madrid la presencia de lo histórico entonces bueno aquí desde el primer momento lo que se estimaba es que iba a aparecer como estos restos arqueológicos que estarían aquí que era la antigua muralla islámica hispano-musulmana que estaba aquí aquí estaría la primera el Alcazaba estaba aquí aquí estaba la Medina la primera muralla hispano-musulmana que era una valla luego ya el crecimiento cristiano desde el este desde el oeste hacia el este pero en el concurso nosotros lo que nos plantean es este solar que le falta un trocito aquí porque era de la iglesia y sin embargo ocupan este entonces claro estamos en 1999 y nosotros en el concurso lo que les decimos no, no esto está mal ¿cómo se va a hacer un museo ahí debajo? si esto tienen que venir aquí los embajadores y tienen que venir y tal y el príncipe cuando se case que han pasado muchos años el príncipe cuando se case porque algún día tendrá novia tendrá que cruzar desde aquí hasta aquí pues es verdad entonces lo que hay que hacer es el museo aquí aquí como un ala como la extensión que planteaba digamos Saquetti desde el primer momento que hizo el edificio y esa extensión se debe producir ahí como esa estructura lineal y esa estructura lineal hay que expropiar a la iglesia este trocito y ese es el planteamiento un poco que luego lleva así este es uno de los primeros cloquis en los cuales se ve ya la idea sobre el palacio real y la catedral en el cual no entramos a valorar su arquitectura pero si tiene ese valor un poco de skyline en el perfil de Madrid lo que se continúa es ese basamento del palacio real y se completa con esa pieza que tiene a la misma altura que la armería aquí se ve un poco la verdad es que uno se da cuenta en 1999 un croquis hecho en una tarde un fotomontaje de alguien del estudio que hace esto por la tarde también hace así y dice bueno pues aquí hay pilares pues una cosa así como vertical tal no sé qué eso ahí vale pues eso ¿a qué altura? pues esta uno se da cuenta que de repente 14 años después o 14 o 15 años después sigues trabajando ahí tratando de mantener la misma postura que tenías entonces aquí se ve es un edificio que en realidad cortamos la ciudad aquí había una pequeña colina se corta como si fuera un queso y en realidad se construye un edificio un muro de contención ahí se ve esa L el edificio es un elemento vertical más un elemento horizontal que hace de zapata y es un muro de contención habitado nunca mejor dicho y que continúa esa idea del basamento del palacio real y completa el último tramo de las rampas que no se había completado en su momento las rampas planteadas por Sacchetti bueno la colección en aquel momento bueno aquí se ve muy bien los restos arqueológicos ¿no? del antiguo muralla lo que es la sala una zona de escalera la zona de público una zona interior de carga y descarga ¿no? de movimiento de personal la rampa hay una primera planta de tapices una segunda digamos de elementos ornamentales pintura y instrumentos y una tercera de carruajes ¿no? claro la verdad es que uno mira esto y dice en diciembre de 1999 dibujamos aquello y ahora estamos aquí ¿no? o sea que estamos en el fondo en el mismo sitio ¿no? pasan 14 o 15 años y te das cuenta que el tiempo tiene mucha importancia pero transcurre unas veces muy lentamente y otras veces muy rápidamente ¿no? y empezamos la obra que la obra nos hacía gracia ver esta foto de Mercadal haciendo los jardines neoclásicos de Sabatini que en el fondo es una construcción muy parecida a la que ahora se hace ¿no? bueno y aquí decidimos una cosa que fue hábil convencimos de que ¿por qué no troceaban y no hacían un único proyecto? ¿por qué no troceaban? empezamos con la cimentación porque era un muro de contención muy importante que era este y lo desgajamos ¿no? eso nos ha llevado a que el proyecto se haya dilatado mucho en el tiempo pero también ha permitido que haya subsistido porque en realidad se ha hecho una fragmentación digamos del presupuesto a lo largo de casi 10 años de eso unos 15 millones al año es más o menos el presupuesto y durante esos 10 años hemos estado ahí trabajando entonces lo primero que construimos fue este muro de contención ¿no? que nos hacía la gracia construir el muro de contención que en realidad era como la fachada ¿no? en realidad tenía un conjunto de pilotes ahí empotrados ¿no? con todo ese lío y un sistema postresado del cual no vamos a detallar mucho me gusta mucho enseñar a este señor porque claro nos pensamos que las obras son de los arquitectos pero las obras son de las personas que lo hacen ¿no? tenía un austriaco que venía a poner los cables postresados y venía con una barba de exquisitamente cuidado cuidaba sus cables vamos en una cosa y te dabas cuenta de lo preciso que es la construcción ¿no? que se ve un poco esa fachada de pilotes que en realidad también enlaza un poco con la fachada histórica de Madrid de la muralla ¿no? lo de arriba es la fachada de lo que era la antigua muralla de Madrid como era ¿no? como era Alcázar aquí más o menos estábamos en la misma posición y eso sería nuestra fachada nuestro muro de pilote entonces claro era bastante curioso que teníamos estos restos arqueológicos aquí estos arqueólogos con un cepillito ¿no? quitando las piedras el cepillito midiendo ¿no? y detrás donde estamos nosotros había una pilotadora de estas haciendo pilotes de 40 metros de profundidad ¿no? echando millones de toneladas de hormigón ¿no? entonces claro es bonito ver el peso de la arquitectura ¿no? ¿cuál es el peso de la arquitectura? esos pilotes inmensos con gran peso o esos ese polvo que tienen las piezas en la historia ¿no? a mí me parece que es bonito siempre me acuerdo cuando cuento esto de la instalación de la pieza de Juan Navarro ¿no? de la columna y el pesito ¿no? en realidad la columna la base de la columna y el peso que en realidad el peso es un pesito muy chiquitito ¿no? entonces bueno lo que nosotros pensamos encontrar nos era esto que era esto y en realidad lo que nos encontramos luego fue todo un conjunto de construcciones extramuros de la ciudad del siglo XIX de lo que son acuartelamientos ¿no? y los hemos levantado los hemos dibujado y la gracia que tiene el asunto es que en realidad coincide o sea uno lo va recorriendo los pilotes y tal y las construcciones y al final acaba siendo bastante parecido a la planta del propio museo ¿no? de las colecciones reales el museo bueno pues está un poco así está todo construido con pilares es una estructura ya digo es un muro de contención rígido ¿no? y está todo construido con mucha rigidez vigas y pilares de un metro por un metro ¿no? una persona porque nos ha dado una idea una persona es así tiene una escala un poco se pierden un poco la escala con estas fotos y entonces una estructura como muy isostática ¿no? muy rígida con estas dando hacia el poniente tienen ese doble sistema de pilares que hace una fachada de dos metros y medio en los cuales bueno pues se va dando acertuando casi como brisoleil ¿no? se ve muy bien la impulsión de aire por arriba el retorno por abajo bueno los restos arqueológicos como quedarán es el punto bonito porque claro este punto es un punto singular porque como allí estaba la medina y aquí estaba la alcazada y aquí hay una vaguada por donde caía el agua hacia el río es el único punto donde la muralla de Madrid tiene ocho metros ¿no? en realidad la muralla de Madrid era una muralla bueno la muralla la valla hispano-musulmana era de barro y era muy pequeña era una valla y la muralla ya cristiana que es esa que vemos ahí está superpuesta y el único punto donde parece imponente es este punto donde en realidad baja luego aquí hay construcciones ya de Felipe II y eso entonces bueno se ve aquí un poco lo que es esta muralla que se incorpora al recorrido ¿no? y aquí se ve bueno esta sí que es una foto de antes de ayer ¿no? se ve un poco lo que habíamos prometido ¿no? aquí está la fachada la extensión ya de Sabatini ¿no? aunque luego se construye en el XIX luego este basamento con las rampas que recoge aquí y todo el sistema digamos de la entrada que coge la misma altura que este ¿no? es una fachada un poquito así que digamos visto desde otro punto de vista estas son fotos de antes de ayer que nos han hecho ¿no? aquí se ve la entrada ¿no? del museo y todo el sistema de pilares esta es una foto ya de hace un par de años no es tan pero sin embargo es bonita para entender eso que decían ¿no? aquí estaba la Alcazaba aquí estaba la Medina había una muralla este es el origen de Madrid ¿no? este es el origen de la dinastía de los de los Borbones ¿no? aquí en el fondo estaba el Alcázar de los Austrias y en el fondo hay este crecimiento de Madrid hacia allá este es el eje monárquico de Madrid ¿no? que comunica el palacio de invierno con el palacio de verano mientras que el eje moderno ya es el del paseo del Prado que es norte-sur y el eje contemporáneo que es la circunvaración la verdad que es una foto bastante curiosa de que nosotros siempre decimos que el museo en las colecciones en las zonas de arqueología aparte de dar una lección del origen de la monarquía el origen de la capitalidad tiene que explicar un poco el origen del crecimiento urbano de la ciudad ¿no? yo veo que estas fotos ya no estaban por ahí están repetidas bueno el último que voy a explicar es el hotel este que hemos hecho en Cáceres un hotel curioso este es el casco histórico de Cáceres esta es la almendra y entonces aquí hay un gran restaurante que más o menos estaba en el casco histórico en la extensión nueva de Cáceres en un patio de manzana y que bueno pues deciden que en realidad todo el mundo cuando asociaba Cáceres pensaba en atrio y en el casco histórico y por qué no ponerlos un poco más cerca y hacer una operación un poco de aproximación y como había mucha gente que viajaba desde muy lejos para ir a comer a este restaurante que tuviera la posibilidad de dormir entonces bueno pues inician una operación de compra de algunas propiedades ahí para hacer ahí una ampliación nosotros nos llaman y hacemos un proyecto es que es curioso contarlo porque ha pasado tanto tiempo ya o tan poco hacemos un proyecto bueno lo pasamos por la solicitud de licencia y en la comisión de patrimonio alguien levanta la liebre y se organiza bueno poco más o menos que somos unos destrozadores del casco histórico 11.000 firmas en papel contra el proyecto 11.000 firmas en una ciudad de 100.000 personas es la totalidad de la población no es el 10% porque en realidad la gente que firma son los mayores no están los abuelitos no están los niños hay una cosa así un poco realmente toda la ciudad se levantó en armas contra esto estos pobres chicos les dio una depresión porque bueno fueron un mes de insultos en la prensa asesinos poco más o menos que eran cuando yo decía a ver si lo único que hemos hecho es pedir una licencia si no se nos concede pues no se nos concede pero tampoco conclusión que tú no sé hay un lío horroroso y estos abandonaron el proyecto entonces yo al cabo de un año la verdad que eso lo hice yo bastante personalmente dije yo esto no lo puedo soportar o sea si esto se ha parado esto no se puede soportar o sea vamos a intentar tirar para adelante entonces llamé a Toño y José que eran los dueños y me autorizáis a que vaya a hablar con la gente si tú hagas lo que quieras bueno voy a hacer una propuesta entonces voy a primero voy a hablar con la gente empecé a hablar con todos los cabecillas de todas las asociaciones desde ecologistas patrimonio amas de casa del casco histórico defensores del casco histórico defensores de las de las primillas que yo no sabía ni lo que era en aquel momento alguien sabe lo que son las primillas las primillas es el ave rapaz más chiquitita que vive en España que es un halconcito así que vive en el casco histórico de clase en unos nichitos en unos mechinales bueno bueno tocar una primilla por lo visto es que convive muy bien con el ser humano entonces o sea es una cosa curiosa pero bueno los defensores de las primillas aquello fue una una cruz y hablando con todos llegamos a una conclusión bastante curiosa y era que en realidad lo que había detrás de todo aparte de de un rechazo a la arquitectura moderna cosa que me parece que si no les gusta pues tienen todo el derecho había algo también de que no era posible que ellos construyeran más si ellos en el casco histórico no eran capaces de construir ¿por qué alguien podía construir un poquito más? y me di cuenta que en realidad el problema más gordo era que cuando se interviene en el casco histórico tienes que ir por encima de todo aunque haya lo que haya aunque haya todo tipo de autorizaciones hay que mantener superficie, volumen y cornisas y en este caso nos pidieron también ya sabemos que este casco de aquí que este edificio no es verdadero que es falso que en realidad todo esto no es de todo esto no es del 19 porque ha sido tocado esto es una casa del 20 de 1984 pero hay que conservar la piedra pero digo pero si la piedra la piedra Cáceres era un pueblo blanco era una ciudad blanca y fue después de la guerra cuando alguien se inventó en su reconstrucción dejar toda la piedra de vista la verdad es que fue una decisión bastante surrealista y bastante bonita bastante rara cuando llegas a un espacio todo de piedra que sabes intelectualmente que nunca fue así pero lo entiendes ¿no? conclusión pues que eso lo aceptamos es decir misma superficie misma volumen misma la misma cornisa y mantener la piedra de fuera entonces ya con eso hicimos un proyecto que es este que voy a enseñar o sea que en realidad este es el proyecto o sea esto es lo que había y nosotros lo que hicimos fue analizar gracias a Dios se había picado todo y ya no era un pueblo blanco sino era de piedra y se veía perfectamente todas las ventanas tapiadas de que había todos los errores todos los cambios todas las decisiones todas las intervenciones que había pues en este edificio que hay una puerta tapada que hay una ventana tapada que hay otra que hay una que no sé qué que hay otra tapada entonces decimos vea nosotros hacemos mismo volumen misma altura misma superficie mantenemos la piedra pero tapamos todas las ventanas y abrimos las que nos dé la gana ¿no? que se ve muy bien aquí ¿no? o sea se ve muy bien aquí en el como en realidad todas estas ventanas que había aquí se tapian todas se tapian y se van abriendo en función de las necesidades y eso es un poco lo que bueno no se ve muy bien este dibujo pero a partir de ese volumen que era resistente pues se tapian todas las ventanas y se construye aquel ¿no? en realidad es como una especie de cangrejo ermitaño ¿no? a nosotros nos daba cierta inquietud mantener la fachada hasta que nos dimos cuenta que en realidad era como la cáscara de un animal muerto ya no tenía vida y dentro aparecía este nuevo animal que se metía ¿no? que aparecía entonces ¿qué era esto? esto es gracioso porque aquí tuvimos una discusión graciosa con los ingenieros del ayuntamiento que decían no es posible hacer pilares de menos de 20 centímetros entonces decían bueno no pero esto no son pilares y decían ah no 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 esto es un muro que tiene muchas ventanas ¿no? un muro de 60 centímetros que tiene muchas ventanas y decían pues me parece interesante ¿no? en realidad esta idea del cangrejo un poco bueno el programa tiene abajo ese restaurante más o menos complejo con unas habitaciones luego arriba pues un hotel de estos con encanto que la habitación es un poco diferente y arriba tiene una pérgola como unas con dos albercas ¿no? son estas dos albercas que están aquí y esto es un poco el resultado ¿no? esto es lo existente y aquí se ve como se van tapeando estas ventanas ¿no? en realidad recuerdo que nos vinieron a poner los faroles histórico-artísticos y a Luis casi le da un mal ¿no? yo le digo no no pero si es que la gracia la gracia del asunto ya es ese es decir si esto es lo que le gusta a la gente que hace si quiere que lo conservamos y no les importa que tapiemos pues que pongan también sus lámparas que hagan lo que quieran con eso o sea en realidad nuestra intervención es ese agujero que aparece ahí ¿no? esa perforación que se produce ahí ¿no? aquí se ve un poco ¿no? cada perforación iba cauterizada con su granito ¿no? entonces se produce esa estructura ese de muro un poco aquí también ¿no? aquí hacemos esa pérgola en la parte de arriba con la parte posterior ¿no? que se mantiene más tenemos que reforzar por cuestiones estructurales que eso tenía un despiece de 30 centímetros esto fue gracioso porque lo llevaron del ayuntamiento y dice oye que esto no se puede poner digo que no se puede poner ¿el qué? dice esas cruces que habéis puesto ahí ornamentales digo pero ¿qué ornamentales? si es que el edificio está un metro y medio caído para allá lo que estamos sujetando ah vale 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 nada lo podéis dejar ahí porque ahí se quedaron estos son los interiores que tienen esa sucesión de espacios ¿no? los cuales van produciendo distintas gradaciones de interiores entonces aquí es bonito ver como es el interior esa condición cálida con lo que son los patios posteriores ¿no? con esa esta estructura entonces claro las habitaciones son muy elementales ¿no? o sea que en realidad lo más importante es hacia dónde miran ¿no? pero en realidad esa está en relación con la sala ¿no? que hay otra sala en la cual hay gente bebiendo y los camareros atendiéndole ¿no? casi es y es esa sensación de que en realidad la arquitectura está hecha para esas personas que la disfrutan ¿no? entonces detrás de esa es curioso que si vuelves a la cocina descubres un pequeño detalle curioso y es que hay unos niños comiendo niños comiendo con un platito de macarrones ¿no? que han vuelto allí ¿no? entonces tiene esa condición que tiene este tipo de arquitectura y este tipo de institución los realiza todo lo que son son lugares abiertos en los cuales no solo se admiten los niños sino que serán siempre bienvenidos estamos en cierto y la última foto en realidad es una foto que hace Luis bueno ahora coño una foto de mi hijo bañándose en la en la piscina ¿no? porque es esa condición de la escala ¿no? la escala del ser humano de distinto tamaño pero lo más bonito es una foto que ese mismo día nos hace Luis a nosotros ¿no? es una foto curiosa que estamos mi hijo y yo en la plaza de San Mateo andando por la calle un poquito así se ve y se ve lo que es San Mateo lo que son las plazas lo que se ve el paisaje desde allí y entonces en realidad esa foto tan bonita que hace Luis solamente hay una esquinita que uno reconoce que es Atrio ¿no? vamos a ir un poco para adelante y la vamos viendo o sea que este era el corazón que decía yo del hotel ¿no? que es este y en realidad lo más importante es que es la arquitectura que ha hecho hecha por gente que son todos los que han trabajado ahí ¿no? para la gente que es esta y con la gente que son los cocineros ¿no? entonces bueno yo creo que en el fondo lo más importante es esta sensación un poco de las personas pero claro esto es lo que os decía ¿no? es bonito ver esta foto de los chefs haciendo cosas sofisticadísimas y ese platito de macarrones que se van a comer estos de aquí ¿no? en realidad son niños platos de macarrones yo creo que a mí me gusta ver como la arquitectura es como eso ¿no? en realidad uno puede disfrutar con una comida sofisticadísima pero a veces un plato de macarrones que es algo mucho más sencillo puede ser muy interesante ¿no? este es mi hijo se está bañando ahí en la esa y ese mismo día me hizo Luis esta foto ¿no? la verdad es que es muy bonita ¿no? la plaza de San Mateo ¿no? lo que es el paisaje aquí está Emilio y Emilio ¿no? y hay esa y este es lo que es Atrio ¿no? en realidad está aquí y en realidad bueno esta foto Pablo Luis la hizo unos días antes de fallecer un mes o cosa así antes de fallecer y yo siempre que la veo la verdad bueno aparte de acordarme de él siempre pienso claro que es muy bonita esta arquitectura en el fondo la arquitectura la memoria tiene que ver más no solo con cómo se ven los edificios desde fuera hacia adentro sino en realidad cómo se ven las cosas desde dentro hacia afuera ¿no? y quizás esa sea la arquitectura que es tremendamente española ¿no? la decía Chocahoy tiene sus invalientes castitos no es arquitectura española que se produce desde dentro hacia afuera ¿no? en la cual lo importante no es cómo se ve sino cómo se mira muchas gracias aplausos